Y tu lectura es El Dragón. Eso es emocionante, supongo. Quizá te espera una aventura. Señoritas. Profesora Sha. La astronomía no es adivinación. No encontrarán los misterios del cosmos trazados en sus palmas ni en el fondo de una taza de té. Los cielos aún son confusos para los soñadores. Ahora, si quieren dedicarse a la minuciosa y persistente observación, quizá lleguen a echar un vistazo. Con eso en mente, tomen sus telescopios. Esta noche estaremos en el observatorio. ¿Aún no tiene el suyo? No siempre será la persona nueva de la clase, ¿saben? Puede compartir con el señor Takar. A ver, ¿puedo ajustarlo por... No, no, enfóquenlo. Ustedes solos. Ahora espero que todos aprovechen su tiempo libre para observar las estrellas. ¿Entendido? Pero, profesora, está helando. El frío no detuvo a los grandes observadores del pasado. Miren las mesas de astronomía que erigieron a través de las tierras altas, desde donde observaban, hace milenios, las mismas estrellas sobre nosotros. ¿Está claro? Pueden irse. Hola de nuevo. Magnífica clase, ¿no? Me gusta más astronomía que pociones. ¿Y a ti? Claro, los Ravenclaw solemos hacerlo bien en todas las materias. Hola, Amit. Me alegra verte de nuevo. Oí que la profesora Sha dijo que no tenías telescopio. Tengo uno de sobra. Podrías tomarlo prestado para la clase. No puedo hacerlo, Amit. Es posible que lo necesites. En serio, úsalo. Yo no lo haré. Es mi antiguo telescopio. Al fin conseguí el nuevo modelo de Celestia Contemplor. ¿Conoces la marca? Claro. ¿Cómo podrías no conocerla? Es la cumbre de los dispositivos astronómicos. Pero mi antiguo modelo no está nada mal. Cristal cortado por duendes. Encantamientos ópticos de primera clase. Es un instrumento de primera. No quiero que junte polvo. Bien. Gracias, Amit. No tengo opinión. Como sea, el telescopio está en el almacén debajo de nosotros. No se te complicará encontrarlo. Debo terminar unas lecturas en la planta baja. Ven a verme después y trae el telescopio. Hay algo de lo que quiero hablarte. Intenté aplazar mi observación de estrellas tanto como pude. Me vino bien. ¿Este era su viejo telescopio? Se ve prácticamente nuevo. Ah, una noche límpida para observar. Profesora Shaw, me interesa aprender más de astronomía. Cada vez es más difícil encontrar estudiantes que investiguen sobre los cuerpos celestes, por gusto propio. Pero si realmente desea registrar el curso del cosmos, debería alejar su mente de las tonterías terrenales. Nosotros mismos no somos distintos a mapas celestes en blanco. Somos lienzos en blanco esperando ser llenados con todo lo que el universo tiene que ofrecer. ¿Entiende? ¿Me equivoco al pensar que no le impresiona la adivinación? De las otras tantas mal llamadas disciplinas que enseñan aquí, adivinación es tal vez la más débil. En especial por su práctica sin sentido de la astrología. No confunda astronomía con astrología. Una se ocupa de los misterios estelares y lunares, mientras que la otra es una locura. En la clase mencionó unas mesas de astronomía. ¿De qué hablaba? Hace mucho, los adeptos a las artes astrales colocaban losas en el campo. Son perfectas para estudiar constelaciones lejanas y cercanas. Durante siglos, los magos usaron esas mesas de astronomía para ver las estrellas. Tristemente, desde entonces se han convertido en monumentos de las audaces búsquedas intelectuales de una época antigua. Gracias, profesora. Espero con ansias mirar las estrellas. Me alegra oír eso. Hoy debería ser una noche estelar para ello. Es la noche perfecta para... ¿Ah? ¿Hola? Tengo el telescopio. Es mejor de lo que esperaba. No le ofrecería un unascopio de tercera a alguien con tanto interés. Pero, um, hay algo más. Sí, ¿qué es? ¿Recuerdas esas mesas de astronomía de las que hablaba ya? Pues sucede que acabo de leer algo sobre ellas. Y parece que hay una aquí en Hogwarts. Creo que podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas. Ah, ya me imaginaba que el telescopio tenía un truco. No, no. De hecho, no trataba de sobornarte ni nada. Pero, ¿estás disponible? Nadie del club de los Gobstones me acompañará. Dijeron que preferían que les escupiera una roca. Bueno, son unos cobardes. Hay que movernos mientras las estrellas sigan brillando. Te mostraré cómo usar ese telescopio ya que lleguemos ahí. Lo prometo. Muy bien. Supongo que puedo ir contigo. Espero que valga la pena. Así será. Créeme. He leído casi todo lo que se puede leer sobre esto. ¡Será fabuloso! ¿Vamos? La mesa está en una pared del castillo más adelante. Busca una plataforma de piedra. Algo que no encaje. Lo sabremos cuando lo veamos. Entonces, allá va. Se dice que los centauros fueron los primeros en marcar las posiciones de las mesas para su ritual de observación de las estrellas. Es bueno compartir la historia con alguien. Me alegra estar aquí. Es bueno salir del aula de vez en cuando. No da tanto miedo este lugar de noche, ¿verdad? En el club de los Gobstones son unos cobardes. Aquí estoy. Al frente. Bob, ¿por qué no guías el camino? Si eso quieres. Me da un mal presentimiento. Algunas telarañas y algo de polvo. Nada de qué preocuparse. ¡De pulso! No está tan limpio como esperaba. ¡Con frigo! Más telarañas. ¿No crees que haya arañas acechando por ahí? Ay, no. No tan cerca de la escuela, Amit. La constelación debería aparecer cerca del centro de tu visión. En cuanto alines el telescopio, podremos empezar a llenar nuestro mapa celeste. Tenía razón sobre las mesas. Son la puerta a las estrellas, como decía el libro. Y tu aportación fue invaluable. No te preocupes. Algún día te agradeceré en mis memorias. Lo que tú digas, Amit. Lo que tú digas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, espera! Van a citarte diciendo justo eso. Este es solo el comienzo. Encontrarás más mesas en el terreno y en el bosque, dignas de ser descubiertas por los mejores astrónomos. Y sé que tú vas camino a hacerlo. Ah, y no te preocupes por el telescopio. Puedes quedártelo. ¡Qué generoso! Gracias. De nada. Está hecho con cristal cortado por duendes y tiene inscripciones en Duendigonza. ¿Sabías que lo hablo fluido? La clave está en la garganta. Para hablar Duendigonza debes pronunciar fuerte las R's. Bueno, me alegro que la aventura fuera un éxito. ¡Nos vemos pronto! ¡Rebelio! ¡Increíble! Nunca me canso de ver la Torre de Astronomía. ¡Increíble! No, no, no. No, no, no. Ah, alto, Huxfield. Ahora, ¿dónde encontrará a la señora Spruttle? Lástima que Bardolph creyera que la magia oscura era la respuesta. Creo que Rookwood tuvo que ver en su desaparecido. ¡Rebelio! ¡Alocomora! Ahora eres mío, Demigais. ¡Rebelio! ¡Alocomora! ¡Rebelio! Los seguidores de Run Rock acechan alto, Huxfield. Eso está muy mal. No pude evitar oír. ¿Mencionó a los seguidores de Run Rock? Sí. Nunca me imaginé que fueran tan mortales. Soy Claire Beaumont, por cierto. Un placer conocerla. Run Rock y sus seguidores montaron un campamento aquí. No respetan nuestra querida aldea ni nuestras vidas. Son implacables. Mi hermano Bardolph se atrevió a enfrentarse a ellos y terminó en San Mungo. Sencillamente estoy perdiendo la cabeza. ¿Cómo acabó su hermano Bardolph en San Mungo? Bardolph pasó todo el día cosechando hierbas y raíces a mano para nosotros. Cuando apareció un grupo de Run Rock y exigieron la cosecha para ellos, Bardolph se negó. En su cólera lo lanzaron contra una roca y lo robaron. En cuanto dejó San Mungo, juró vengarse. Me preocupa que se esté metiendo con magia, que lo haga arrepentirse en algún momento. Usted dijo que los seguidores de Run Rock se instalaron aquí. ¿Dónde precisamente? Hacia el sur, cruzando el río. Lo último que supe fue que había muchos seguidores en cada campo. No me acercaré a ellos. ¿Por qué no simplemente abandona la zona por ahora? Alto Hawksfield es mi hogar. Bardolph y yo crecimos aquí. No, nos mantenemos firmes. Ya que regrese mi hermano, decidiremos qué haremos. Fue a pedirle consejo a Víctor Rookwood. Yo no aprobaba esa idea, pero tal vez al final sea de ayuda. Por desgracia, conozco bien a los seguidores de Run Rock. Tal vez pueda hacer algo. Por más que quisiera deshacerme de ellos, no quisiera que se arriesgara a lastimarse o algo peor. Por favor, tenga cuidado. No deberíamos tener que vivir con miedo. Este es nuestro hogar. Parece que las cosas empeoran. Debo... Bardolph Beaumont ya debería haber regresado. Fue atrapado por magos tenebrosos. ¡Fue atrapado por magos tenebrosos! Hola, señor Spruttle. En realidad, Sirona Ryan me pidió que viniera a verla. ¡Oh! Estimada Sirona. Es una linda. Ha sido así desde que la conozco. Pensó que podría necesitar ayuda para recoger los ingredientes de su poción herbovitalizante. Y tiene razón. Mi querido Aidan recogía Horklums para mí. Desde que falleció, mi suministro se redujo. Siento mucho su pérdida, señora Spruttle. ¡Oh! Gracias. Era el amor de mi vida. Estoy un poco perdida sin él. Si no te importara reunir algunos Horklums para mí, me encantaría compensarte por tu tiempo. ¿Lo crea o no? Tengo algunos conmigo. ¡Oh! Gracias. ¡Qué maravilla! Los vendedores ambulantes estarán encantados de reponer su inventario de pociones herbovitalizantes. Sirona también mencionó que el señor Spruttle llevaba una caja de cartas cuando se enfermó. ¡Claro que sí! ¡Casi lo olvido! Me encontré con ella justo antes de que Aidan muriera. Él esperaba revisarla con Sirona tomando una o dos cervezas de mantequilla. Esos dos eran siempre como ball truckles de la misma rama. Aidan se enfermó cuando recogía Horklums de camino a verla. Llegó a casa, pero temo que se le cayó la caja en la caverna. La caverna está en las colinas, justo al suroeste de nuestra aldea. Puedes reunir Horklums y recoger la caja de cartas allí. Sirona dijo que vivía con usted durante los veranos cuando iba a Hogwarts. ¿Cómo era ella? ¡Ah! ¡Cielos! Bueno, era casi igual a como es ahora. Encantadora, lista y le gustaba cuidar a los demás. No sabes lo bien que la pasábamos cuando ella y sus compinches nos visitaban durante el año. Todos hablando y practicando los encantamientos. Era un grupo talentoso. Su amiga Mirabel era una genio en el jardín. Lo aprendió todo de sus padres muggles, aunque no lo creas. ¿Recuerda algo de las cartas que puso en la caja? Pues claro. Algunas cartas de sus amigos de la escuela. Unos bonitos recuerdos. Hasta incluí una carta que Sirona me escribió cuando estuvo con nosotros. Pensé que le gustaría leerla. Cuando leo los escritos de mi juventud, siempre me asombra lo mucho que he cambiado. Y sin embargo, sigo siendo la misma. Gracias, señor Spruttle. Gracias. Estaré aquí si puedes recoger esos horclums. Los vendedores a los que ayudo y yo lo agradeceríamos mucho. Este lugar ha tenido tiempos mejores. ¿Alguien menos de quien preocuparnos? Uno de los campamentos de Runrock. Justo como señaló Madame Bommon. Los magos están aterrados. Ahí deberían estarlo. No has probado estofado de hongos como el que hacía mi madre. Parecían que no guardaste silencio. Repulso. Divino. Expelliado. ¡Te haré pagar! No descansar. Con Fringo. Este era en la bóveda más profunda. Expelliado. Con Fringo. Divino. Repulso. Protego. Vas a la mente. Divino. Con Fringo. Expelliado. ¡Cuánta arrogancia! ¡Qué amable venía! ¡Cuánta arrogancia! Repulso. Divino. Con Fringo. ¡Expelliado! ¡No descansaré! ¡Despulso! ¡Despato! ¡Protego! Divino. ¡Expelliado! ¡Expelliado! ¡Protego! ¡Expelliado! ¡No tengo tiempo para esto! Divino. ¡Con Fringo! ¡Te encontraré! ¡Desmayo! ¡Vale! ¡Expelliado! ¡No descansaré! ¡No descansaré hasta que mueras! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡No! ¡Expelliado! ¡No descansaré hasta que mueras! ¡No descansaré hasta que mueras! ¡Con Fringo! ¡No descansaré hasta que mueras! ¡Un campamento libre! ¡Queda uno más! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Despulso! ¡Vamos a pelearme! ¡Con Fringo! ¡Ranrop los engañó! ¡Los envió a morir! ¡Relio! Lo abandonaron ese muro. ¡Oye tú! ¡No, Juan! ¡Acabemos con esto! ¡Ahora! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Expelearme! ¡No enseñan nada! ¡Desmayo! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Basta! ¡Desmayo! ¡Eso sí que es vergonzoso, ¿verdad? ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Qué decepción tan desafortunada! ¡Difindo! 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 ¡Protego! ¡Difindo! ¡Y-A----! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡De pulso! ¡Desmayo! ¡Rosego! ¡Desmayo! 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 ¡Solo retrasan lo inevitable! ¡Tenía razón de no... ¡Difindo! ¡Sí! ¡Proteco! ¡De pulso! ¡Desmayo! ¡Muedes como cobarde! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Hombre! ¡Desmayo! ¡Lo necesario! ¡Confrigo! ¡Protego! ¡Difindo! ¡Desvagar! ¡Expera! ¡No descansaré! ¡Listo! ¡Confrigo! ¡Difindo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Rebelio! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Confrigo! ¡Experto! ¡Vas a sufrir! ¡Rebelio! Madame Beaumont se alegrará de saber que vaciamos ambos campamentos. ¡Repulso! Solo puedes culpar a Ranro. ¡Rebelio! 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 que era el unicornio. Piensa cuánto podríamos ganar con algo así. ¡Takio! ¡Rotego! ¡De pulso! ¡Con Fringo! ¡Juguemos al de la historia, la presa, sí! ¡Rotego! ¡Desmayo! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡De pulso! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Reducto! ¡Qué buen golpe! ¡De pulso! ¡Expeñanos! ¿A dónde se creen? ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Rebelio! ¡De pulso! ¡Gracias! ¡Gracias!